Complaciendo al viento Las sombras danzan Se opaca el cielo Se pinta por todo Susurran las frondas negruzcadas Los alambrados suspiran Las cosas tan quietas como siempre Pero tan tensas Música Irá escribiendo sobre la oscuridad Algunas brillantes sílabas Y lentamente estarán Borrando la angustia de un disparo Bajo la niebla Música 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 Música